A veces los mejores caminos uno los encuentra en los lugares donde uno no quería ir. A veces la persona atraviesa, y esto es una respuesta a una pregunta, atraviesa por circunstancias dramáticas, tristes, desesperadas. Entonces, claro, en esas circunstancias escucho un comentario como el mío y va a decir usted está loco, Rodrigo, yo estoy en un camino en el que nunca quise estar, estoy en una senda en la que nunca quise estar bajo ningún punto de vista, y cómo esto va a ser para mi bien mayor, va a ser para mi felicidad mayor, o esto al final se va a convertir en el principio de un nuevo camino de felicidad y bienestar. Si estoy hundido, estoy caminando por el desierto, Rodrigo. Y después el tiempo te lleva a entender que vos tuviste que atravesar el desierto, o una situación de extremo dolor, de extremo sufrimiento, como una forma de hallarte a ti mismo o a ti misma, para reestructurar la vida, para transformarte, y podés abordar una nueva vida, un nuevo amor, un, digamos, una nueva relación con la vida, con los demás, con el trabajo. Tu vida tiene sentido, antes tu vida no tuvo sentido por tanto tiempo, entonces, a veces uno llega a la luz atravesando la oscuridad, y eso a veces es muy complicado de verlo cuando uno está en la oscuridad, ¿no? Si yo hoy estoy bien, ¿no? Y estoy en el camino que estoy, pero estoy en este camino por haber atravesado situaciones de oscuridad. Y las situaciones de oscuridad, o de dolor extremo, o de que la vida parece no tener sentido, o que uno está bloqueado o en un callejón sin salida, bueno, es difícil comprender cuál es la utilidad de eso, pero todo eso te ayuda a despertar. Por eso, la persona que me hizo este comentario, ¿no? Yo te digo cómo funciona esto en mi experiencia de hacer este trabajo, ¿no? Vos hoy decís, mi vida no tiene sentido, estoy como caminando en el desierto, me siento solo, me pasó esto, me pasó lo otro, estás plantado en posición víctima. Pero la vida tiene un movimiento evolutivo, donde vos, en algún punto de atravesar caminando este momento de dolor, vas a encontrar una sabiduría interior, vas a despertar, vas a empezar a abrir un poco la mente, vas a empezar a cambiar tu vida, y en uno o dos años, tres años, quién sabe, ¿no? Vos vas a aparecer en mi canal y me vas a decir, ¿se acuerda de mí? Bueno, toda mi vida se transformó. Pero no porque yo sea el que tiene el poder en la mano de transformar tu vida, no lo tenés vos, no lo tengo yo. Cada uno tiene el poder de transformarse a sí mismo. Lo que pasa es que cuando hay mucho dolor, no lo comprendemos. Yo siempre cuento, y hace poco estuve en la Patagonia, en el sur de América, y estuve muy cerca de ese lugar, ¿no? De un lago donde un cliente mío hace muchos años tuvo un desencuentro amoroso, entonces fue a un lugar, compró una cadena, se encadenó y se tiró al lago para matarse. Entonces me estuve acordando de él, y claro, en ese momento de desesperación, de que la vida no valía nada, ¿no? La persona es muy difícil que entienda que hay que atravesar por eso, quizá para encontrar la luz. La cuestión es que, bueno, hizo la locura de tirarse, la gente lo vio, se tiraron, era un carpintero. No digo el nombre por respeto. Se tiró la gente, lo sacaron del agua, bueno, sobrevivió, tuvo internado, porque ese tipo de circunstancias choquean mucho a un ser humano. La cuestión es que este hombre se volvió a encontrar con él mismo, volvió a enamorarse, volvió a vivir, volvió a tener sentido a la vida, volvió a sonreír. Entonces vos podés estar en el peor momento, en la peor situación, pero de todo se puede salir. Con fe, intentando abrir la mente. Abrir la mente no significa creer en cualquier cosa, ¿no? Entonces vamos a hacer un ritual y mañana a la mañana usted se levanta y su vida es otra, vamos a hacer el método del susurro o alguna tontería así, y no, mire, eso no va a dar resultado. Al otro día le va a venir una depresión más fuerte que la de hoy, cuando se dé cuenta que eso no produce un cambio drástico y profundo. Salir del desierto, de la desesperación, del infierno mental, del bloqueo, es un proceso de meses, pero yo creo que uno lo puede lograr, de hecho yo lo logré y un montón de gente lo logró, y siempre cuento el cuento este del carpintero que se tiró encadenado al lago como un ejemplo de una persona que no quiso vivir más y hoy vive bien, vive feliz, tiene una nueva pareja, tiene una vida. Y quizá para tener esta vida, esta nueva pareja, este amor, había que atravesar por el desierto. Había que atravesar por la máxima desesperación, ¿no? Que puede tener un ser humano que es no querer vivir más porque la persona dice, mi vida no tiene sentido, ¿para qué voy a seguir viviendo? No tiene ningún sentido. Siempre vale la pena vivir. Entiendo que puede haber circunstancias más jodidas en la vida, más de lo que uno imagina, pero se puede salir, se puede volver a vivir, la persona puede volver a enamorarse, la vida puede volver a valer la pena y quizá mucho más que antes, más cuando uno hace un aprendizaje poderoso a través de pasar por una experiencia de dolor extremo.